Juan Manuel Méndez, el director del COE, salió al frente a una ola de críticas y quejas que se han registrado por el caos que desató ayer los aguaceros. Y es que Méndez atribuyó estos fenómenos al cambio climático. Una realidad que, según dice, está golpeando a la humanidad. El momento de juzgar y de evaluar, si seamos más justos, porque aquí nadie anda bebiendo robo ni jugando, aquí está todo el mundo sentado trabajando. Entonces nosotros, en este caso, este equipo de trabajo exige respeto también. Porque yo he visto mucha ligereza al momento de hablar y miedo no tenemos. Nunca hemos tenido miedo porque siempre hemos sido responsables y tenemos 20 años al frente de esta institución siguiendo responsables. Aquí ninguna emergencia me ha agarrado a mí bebiendo robo.